Música, el querido Lucho Melián, el querido Coyo Mansur, Raúl Quiroga y Walter Coria. Alguna vez cantó con el querido Coco Cura y tocaba Ramón Villarreal en un parrafeo de tanto chamamé tradicional. Señoras y señores, cuando los amigos se juntan y tienen un propósito que se llama hacer folclore, se llama hacer música argentina, vienen esos desde el Pago de Loreto para traernos folclore. ¡Los amigos del canto! ¡Adeh! De peña en peña voy, siguiendo la huella de un cantor que supo ser bohemia y traslochador, santiagueño y soñador. Que supo ser bohemia y traslochador, santiagueño y soñador. Alto en la huella va, el grito alegre de un final. Pura emoción, el duende de la canción que agoniza y la aclarar. ¡Vamón, lucho! ¡A la vuelta! Rojo como los rayos del sol, que a lo lejos parecen arder. Pan pero paz, no deje de carotear que comienza mal. es bailar, Santiago y yo no dejes de guitarra, el que comienza a amanecer. Segunda. Adentro. Zambita es de bailar, mientras la toque Miguel Simón, su corazón de tantos a la mañana lo embrujaba el bandoneón. Su corazón de tantos a la mañana lo embrujaba el bandoneón. Del alma del cantor del cielo nos acompañará, amigo al fin doncito con su violín no vuelve a resucitar. ¡A la vuelta, Chaco! Un poco como los rayos del sol, que a lo lejos parecen arder. Pan, pero pan, no dejes de guitarra, el que comienza amanecer. Santiago y yo no dejes de guitarra, el que comienza amanecer. Amanecer. Gracias. Buenas noches. En nombre de los amigos del canto, desde Loreto, para venir a compartir esta hermosa noche. ¡Cumpleaños! La estación, señor Podemos cantar el feliz cumpleaños Si nos acompañan con Palma Vamos Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan La estación Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan La estación Que los cumplan Feliz Estoy en tierra lejana y una pena me domina Cuando recuerdo el pago, mi pago besa la vida Mi ranchito ribereño, mi morterito añampero Mi linda majadita y de mi perro bequero Mi guitarra compañera con su cundita de lienzo Colgadita de un clavo junto a mi cacho en el hielmo Mañana de mañanita y si mi sal no se admira De un galope tendido me vuelvo paz a la vida Me escorre algarro vale sombrita de los aleros Si habré escuchado de siesta a los viejos vidaleros Arrullo de Torcasita viene del monte vecino Una canción que pasa, vela y las aguas del río Parece pata y la luna, tucu tucu las estrellas Plantitas de poleo van aromando la huelga Mañana de mañanita y si mi sal no se anima De un galope tendido me vuelvo paz a la vida Si señor, a ver, se viene un gato para los bailarines Si salen a bailar Bueno, gracias, gracias por recibirnos Buenas noches en nombre de los amigos del canto Gracias a los bailarines por hacernos el aguante también Si me aguantan un cachito Nosotros venimos de la ciudad de Loreto Algunos nos conocen, otros no Vamos a presentar Ya que tenemos los bailarines aquí Vamos a presentar el del bandoneón Él es un gran bandoneonista que tenemos en la ciudad Él se llama Lucho Melián Fuerte el aplauso para él Lo vamos a hacer tocar un temita para ver cómo suena Tocadita la vamos a hacer Puede ser para los bailarines Y con muchas palmas Un gatito Gato, gato La mano, la mano, la mano, la mano ¡Ajá! 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 ¡Zapas! ¡Vamos por la palma! La mano, la mano, la mano, la mano ¿Vamos por la palma? ¡Media vuelta! ¡Un rostro! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Ale! ¡Zapan, lleno! ¡Mano, la mano, la mano! ¡Media vuelta, la mano! ¡Y el último! ¡Mano, la mano, la mano! ¡Levántale el pie! ¡Y se acaba, Verge! ¡Sí, señor! ¡Ay, no más, otro! ¡Escondete! ¡Escondido, escondido! ¡Ay, no más, no más, no más! ¡Escondido! ¡Ale! 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 ¡Apa! ¡Den, señor! Otra vuelta A la donosa Se acaba A la donosa ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si quieren seguir bailando, no sé. ¿Chacarera? ¡Chacarera! ¡Muy bien! ¡Vámonos, Chacarera, entonces! ¡Chacarera, nomás! No encontré esta chacarea penándonos arenales por un creyó barriajeo que ya no hay de los guñales. ¡Ay! Así cantaba un paisano, paisano salabinerón debajo de un argarrobo en una tarde de enero. Mi presta se me lo ha ido pa'l lado de chica juliana se lleva el caballo surqui, el bobo y nada más. ¡Arranca tierra querida! ¡Te dejo mi chacarera! ¡Pirita y amai con caichu aquí se va a campo afuera! ¡Arranca tierra! ¡Arranca tierra! ¡Arranca tierra! Me la vara mi mujer de cadenera. ¡Ajá! ¡Si mi suegra se empaca, mi mujer no me da rienda! ¡Ajá! Mi prenda se me lo ha ido pa'l lado de chica juliana ya llevo el caballo surqui, el bobo y la dama Juaná. ¡Ajá! 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 Quisiera ser agonito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombranos, cansado del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, al paso más a la vida Tal vez nunca devolveré a contemplar tu sonido Borranca tierra querida, te dejo mi chacarera Pidrita y amar con caichúa, que se va a campopular ¡Sí, señor! Bueno, vamos a hacer un vals A nosotros nos gusta cantar de todo un poco Un vals, una zamba Pueden quedarse ahí nomás y bailar un vals Así, estilo de antes Bueno, vamos a cantar dedicándole al cumpleaños de la estación Le queremos dar también la gracia al comisionado A Carlos Coria, que ha tenido la amabilidad de invitarnos a participar de este cumpleaños tan hermoso Hemos andado ya en otras oportunidades, también muy contento El recibimiento siempre de la gente, de todos ustedes que nos apoyan Y bueno, en nombre de los changos, de los amigos del canto, como todos nos conocen Vamos a hacer un valsecito, vamos a ver cómo suena Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Al ver que inútilmente le dio mis palabras Llorando a mi guitarra se deja oír su voz Al ver que inútilmente le dio mis palabras Llorando a mi guitarra se deja oír su voz Lloro a la guitarra porque eres mi voz de dolor Grito adiós por tu nombre si no te escucho Que aún la quiero, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Lo que recibes en tu vibrar, mi quebranto Lo que recibes en tu padero, mi llanto Llora conmigo si no la viera volver Y dile Y dile Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Lo que recibes en tu vibrar, mi quebranto Lo que recibes en tu padero, mi llanto Llora conmigo si no la viera volver Guitarra Llorar con mi dolor Oh Si, señor Ahí nomás, una polquita para los bailarines Resujando la flor del recorso Me conté con tu cariño amor Que me huele a bellos jazmines Donde un día tu amor floreció Hoy quisiera saber si el destino Se fundió en tu piel y tu amor O si abierta a heridas y sangra Por el beso que fue nuestro adiós Te ha quedado la flor del romance La que un día plantamos los dos A mis ojos de azul caminero Te marchito y recuerdo tu amor Porque llevo el destino del río Porque nunca pensé en regresar Es que bojo tu aroma en mi canto Y en mi canto tu nombre carnal Soy el río que sigue su cauce Entregando vestura al pasar Y tú eres la noche que espera Algún día tener claridad Te ha quedado la flor del romance La que un día que sigue su cauce La que un día plantamos los dos A mis ojos de azul caminero Y en mi canto Que marchito y recuerdo tu amor Porque llevo el destino del río Porque nunca pensé en regresar Es que bojo tu aroma en mi canto Y en mi canto tu nombre carnal Y en mi canto tu nombre carnal Los aplausos Los aplausos, los amigos del canto Una vueltita por aquellos viejos clásicos del chamamé Los molesto un segundito Hay un nene Por favor, si la gente la ha juntado Lo puede tomar ahí alguna imagen Se ha extraviado Por favor Ramiro se llama, por favor Creo que de la bajadita nos dijeron Está aquí con nosotros Ahí viene, ahí viene la familia Prepara los 100 pesos, hermano Si no pasa por alguna cantina No importa la marca y el color Fuerte el aplauso Ahí estaba cerca Qué lindo, qué lindo Señoras y señores Cuánto hay para agradecerles Cuando los cantores vienen Y dejan el corazón en el escenario Renovemos el aplauso en la despedida Los amigos del canto de Loreto Gracias José Luis Un saludo grande José Luis Suárez Al amigo Matías Zarco Y al otro muchacho, al locutor Gracias por atendernos bien Para el sonido también El espectáculo de sonido Bien el sonido Un aplauso para el sonido Y para todos ustedes Feliz cumpleaños Buenas noches En nombre de los amigos del canto Y esta chacarera por ustedes Como el diablo de los bombos Traigo un hechizo en el alma Y el vivo de cantor La salamanca Como el llanto del infierno Llora de amor la vida Y el prendido y la sol de mi guitarra Un changuito vendió un sueño De paz, silencio, chimaco Yo te vi juguetear sobre los charcos La luna quema en mi tierra Como un temblor de charata Sale el sol, canto yo Fierta diablada Como un tajote en la rama Cruzó el puñal de los vientos A chalá y al cacuy de los lamentos Atardeciendo en la orquesta De un tala viejo el camino Y un paisaje de amor Miro a mis hijos Un changuito vendió un sueño De paz, silencio, chimaco Yo te vi juguetear sobre los charcos La luna quema en mi tierra Como un temblor de charata Sale el sol, canto yo Fierta diablada Los amigos del canto Loreto que nos sigue dando tantos artistas Queridos hermanos que han venido A formar parte de estos 118